Muy buenas chavales, vamos a ver si vamos a la campana gritona Con una gente que mola, tío, mola Vamos a empezar con el enano, ¿vale? Vamos a darle caña ahí al cuasimodo, este chiquitajo Al pedazo de tanque, ¿vale? El enano es el tanque del juego, sin más Vamos a ver si el hombre de fondo acaba ahí Pli, 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 pli Venga, aquí lo te ¿Pareces el enano o esta gente? Venga, vamos a ello Les he dicho que somos siempre todos españoles Que podemos hablar por aquí porque preguntaba a uno si teníamos Discord Pero por aquí fácil, ¿no? Hablar fácil De hecho, luego, ahora tengo que figurarme la tecla de hablar más fácil La pondré en un ratoncillo, en un botón de ratoncillo ¡Vamos, niño! Vale, vamos a ver El enano es lo que es el enano Vale, tengo las armas Iniciales Nos protegemos, empujamos y atizamos Sin más, ¿vale? La técnica del guerrero Proteger, empujar, derribar ¿Vale? Lo tenemos claro, ¿no? Pues vamos a intentarlo Que para eso somos un tanque Para recibir leche Bueno, vamos a ver Creo que aquí me conozco algún tomo Pero no a todo Si alguno lo conocéis y queréis cogerlo Lo decís y vamos a por él Vale, vale Vamos a ver, vamos a ver Soy un poquito bajito Pero bueno, no pasa nada Si hay algo importante, yo os lo digo Vale Vamos a hacer una cosa La ballesta No lo he utilizado todavía Todo esto Así que Vamos a recordar que tengo ballesta también ¿Sabes? Vamos a ver La moción de vida Claro, curaros y cogeronla Ahí, en el tirón ¿Cómo dispara esto? Vale Uy, esto dispara un poco raro, eh Si nos centramos Esto dispara raro Vale Vale Madre mía Estimo siempre por todos lados Tío Vale Vale Vámon Salve ¡Vámon Val Vale Vámon ¡Vamos, vamos! ¡Oh, qué fallado esta! ¡A ver, los especialistas de lejos! ¡Oh! Vale, 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 vale. Bueno, la verdad es que no quito mucho con el arma que tengo, pero es lo que hay. No hay mucha más historia. Se lo tengo que recordar. Vale, me han pillado la cocción, así que no hago la de curarme y cogerla. También, viendo como estoy de vida, me la podrían haber dejado, pero bueno, vale. Sin más, sin más preambulidad y la acción, no pasa nada. La siguiente para mí. Aquí hay un líder. Venir y seguirme si queréis verlo. Vale, va a coger el del balcón, ¿vale? ¿Es que hay que ir? Que seguidme, que aquí hay un libro, por si queréis saber dónde está. Hay que subir arriba. Y hay que ir por el borde de la ventana. Si no recuerdo, ¿no? Por aquí, por el lateral de la rampita. Y saltáis en diagonal aquí. Esto es eso, elecciones prácticas, ¿eh? Y aquí lo tenemos, perfecto. Vale, venga, para mí entonces la poti, la poti, la poti. Vamos, si por aquí no se puede subir. No, va a complicar que sea otra vuelta. Lo tenemos, lo tenemos. Vale, después de limpiar esta plaza, hay otro libro aquí. El libro está al fondo a la izquierda, quiero recordar. Está en un carrito. Ah, no, no. Hay que hacer un salto. Vale, este había que hacer un saltito para poder llegar al libro. ¿A la rata? Ahí. El mago, el mago, el mago, va a aparecer aquí. El mago, el trincado. Se ha pirado, ¿sabes? Se ha pirado. No va a tirarle a la rata. Hay que reviente. Madre mía, tío. Pero mal que somos duros de pelar, ¿eh? Porque estamos recibiendo lo que no está escrito. ¡No! Va, ya ha vuelto este. Ayuda, ayuda. Me está pegando el logro, ¿eh? ¡Oh! Arriba, 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 arriba. Le tenemos, le tenemos, le tenemos. Ya ha pillado el final, ¿eh? Vale, pillamos el tomo. Oh, no es bien. Vale, hay que hacer un parkour por aquí encima de estas casetas. Y es subiéndote a esta, efectivamente. Vale, este es el parkour que hay que hacer. Aquí tenemos el tomo, ¿vale? No, 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 no. ¡¡Viva! Alquí hay municion. Por aquí, a algún lado hay un Grimorio pero no me lo sé exactamente. Quieto, quieto, quieto. Creo que es encima de la estatua. Quieto, hombre, que estoy buscando. Para que no suites el aspecto no puedo dártela. No, porque llevo libre. A ver, por aquí, eso es. Aquí lo has dado, aquí lo has dado. ¡Aquí lo has dado, crack! Madre mía, no seré yo el más torpe. Sé que está por ahí encima, pero no me acuerdo cómo lo cogió uno. Vale, espera, que ya sé cómo. Yo tampoco, pero por esa escalera oculta sí que tiene cinta razón. Vale, eh... Vale, tenéis que subir por la escalerita que hay y saltar justo a la plataforma que tenéis detrás de la escalera. ¿A esta? Espera, que vuelvo. Ahí. No, ya he caído. Ya está aquí dentro del cofre. Vale, vale. Venga, vamos a volver rápido. Venga, volvemos arriba con los compis. Venga, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. He enseñado ya la clase práctica de cómo coger ese libro. Vamos al lío, vamos al lío. Tengo que con todo lo que llevo encima, no puedo cogerlo. Y yo demasiado, tengo que cubrirme mucho más. Con este personaje, el de cubrirse mucho más. Vale, tío. Parar y cubrir. Contraataque, hay que jugar al contraataque. Vamos a dejarle... Oh, estoy haciendo el empanado por ahí. Vale, vamos a ver. Venga. Bueno, mientras que están distraídos buscando pociones. Sí, 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 sí. Me muere, tío. Vale, vamos a juntarnos. Venga, coger el último libro. O lo que sea eso. Dale. Dale. Vamos, vamos. Vamos ahí, vale, vale. Atrás, atrás, de acuerdo. No. No. Ojo. Estaba recargando aquí la ballesta. Venga, por aquí, chavales. Venga, por aquí, chavales. Ojo, amunición. No, 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 no. Venga, por aquí, chavales. Venga, por aquí. Ven, por aquí. Venga, por aquí. Venga, aquí viene. Carga rápido. No, vamos. Perfecto, perfecto. ¿Me ha dejado tirado? No me ha dejado tirado Curaos Que vamos al lío Viene uno de los Con las garras esos, verás A ver si te cazo Vamos, vamos Pues venga para arriba Cracks Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos que se viene Venga en la escalera Todos en la escalera Juntitos Como el que no quiere la cosa Les destrozo el escudo Vamos Como que soy un enano, loco Como que soy un enano Vamos, vamos, vamos A los pies Ay, ay, ay No les dejo atacar Vamos, vamos Eso es, eso es Yo les paro y vosotros Se enchufáis Ay, ay Solo veo sangre saltar Esa es la buena Esa es la buena Madre mía, niño Madre mía No sé si vendrá aquí por detrás Pero por delante estamos Vamos Masillo para adelante A ver Ay Para todo que haya Venga, perfecto, perfecto Como aguanta, alineando los golpes Es el tanque perfecto No hay ninguno, ¿no? Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Llega la parte más complicada Del lugar Adiós Adiós Venga, venga Vamos a por la destrucción De la campana No perdamos tiempo, ¿vale? Voy a hacer estas Porque luego Es imposible Vamos a ver Por aquí Vale, vale Que queda por allí Ya está No sé si queda la vacuna Pero está a punto de ¡YIHA! Para abajo Vale, ahora tenemos que aguantar el boss Por aquí Por aquí Vamos, vamos Vale, vale, vale Vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Nos hemos protegido ¡Uh! Que está aquí el gordo Loco Vale, vale Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si hacemos la de bomba de humo ¿Vale? ¡Uh! Se ha pirado ¡Qué lástima! Está haciendo focul Está haciendo focul Estoy a poco de vida ¡Eh! Vamos, vamos ¡Sí! ¡No! ¡Uf! ¡Chabay! Venga, ahí Paramos el golpe Cargamos uno fuerte ¡Y ahí! ¡La atizamos el lomo! ¡Atizando el lomo, loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atiza el lomo! ¡Atiza el lomo! ¡Atiza el lomo! ¡Ay, ay! Como a los pulpos Hay que aglandarlos A base de golpes ¡Vamos, niño! ¡Vamos! Ya estás Ya Venga, sí, sí Ya voy, ya voy Perdona Me cebo ahí un poquito Ya sabéis Los helanos Somos de cebarnos Vamos Vamos, chavales Que soy el chiquitín Que ya llego Bueno, bueno, bueno ¿Está lo que os digo? ¡Le vamos a repartir leña! ¡Ya! Bueno, pues nada, seguimos para abajo Con todo, con grimorios Con libros Vamos hasta las trancas Ha cargado un metal Muy pronto Hemos dos libros nada más, ¿no? Nos falta uno ¡Qué lástima! ¡Ojo! ¡Que me han tumbado, loco! ¡Vamos, vamos! ¡Como nos gusta a nosotros! ¡Para adelante! ¡En plena batalla! ¡Madre mía, niño! ¡Hemos llegado a la campana, loco! ¡Le pego la campana! ¡Le pego la campana! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Foy con las armas! Pero, pero, vamos Las principales Que no llevo mucho más, ¿eh? ¡Flechazo ganado! Aquí yo lo valgo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Lo meto dentro que estoy muy pocho! ¡Cuanto os mete ahí dentro, ya está! ¡Cuanto os mete ahí dentro, ya está! ¡Y cómo le gusta fraguear! ¡Cómo le gusta fraguear! ¡Bueno, chavales! ¡Pues ya está! ¡Victoria! ¡La campaña gritona! ¡Gigi, chavales! ¡Gigi! Bueno, pues no está mal, no está mal Ha estado muy bien la cosa Le hemos hecho bastante bien Buena gente, buena gente Han empezado hablando Luego se han apagado Tampoco creo que le he dicho mucho Pero, ¿eh? Vamos a subir Pues mira Un nivel del tirón Para ser la primera partida No está nada mal, ¿no? Vale, ya podemos construir ¡El gran hacha! ¡El gran hacha, muchacha! Venga, vamos Seguimos, seguimos ¡Uy! Casi nivel 3 del tirón Ha estado nada mal, ¿eh? Nos ha faltado un libro Si hubiésemos tenido 3 libros Un dado hemos recogido también Nivel 2 Nivel 3 Y ahora nivel 4 Vale, nivel 4 no está mal, ¿no? Vamos a ver Cómo aguanta el enano los golpes, ¿eh? Increíble Salvaciones y más revividos Perfecto Bueno, sin más, ¿no? Tampoco A ese nivel 1 Tampoco podía matar mucho más Que soy nivel 1 1 1 Vale, vamos a subir A subirnos Vamos a abrir aquí los cofrecillos O el cofrecillo Aquí lo tenemos, vale Vale, dos pistolotes Es verdad Es verdad que esto ya son cosas del hacha Matador Hachas gemelas Supongo que está en rojo Porque todavía no podré usarlo Hasta que le suba el nivel de poder Vamos a ver Particho Vale Y bueno Venga, a ver ¿Esto qué es? Poder Amuleto Amuletillo, amuletillo Venga, pues Dejamos aquí a Silvestre Bueno, pues si os ha gustado Ya sabéis Volver otro día Adiós Chao, chao 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 Chao